Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo la vida Llorando en silencio tu amargo dolor Que si la jornada te clava una herida Seguir caminando ganó corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Tu ves que es en vano amado un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas atrás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Adiós 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 Gracias.